Esta semana se producía un nuevo desencuentro entre Paulina Rubio y su ex marido Nicolás Espallejo Najera, el español llevaba a la que fue su esposa a los tribunales para pedir la custodia de su hijo Nico por supuestas irregularidades en la casa de la cantante, desde el supuesto maltrato al pequeño hasta los posibles malos hábitos de la cantante Aunque el juez desestimó su demanda, sí quiso hacer una petición muy importante a la chica dorada con una reprimenda sobre el supuesto consumo de sustancias tóxicas Veo en el video a la señorita Rubio que parece estar intoxicada, poniendo la cabeza hacia abajo, snifar dos veces, luego regresar y frotarse la nariz Eso me preocupa, le dijo el juez a lo que Paulina le respondió Pero señor juez, el video dura 45 minutos, le expresó la cantante con cara seria, sin dejar que le interrumpiera El juez le llamó la atención y sobre todo le hizo un importante aviso Para el mejor interés del niño, ahora voy a ordenar a la señorita Rubio que cuando esté frente al menor que se abstenga de tomar cualquier sustancia tóxica Eso significa que cuando el niño esté bajo su custodia, no va a tomar alcohol ni otro tipo de sustancia Aclaró, la respuesta fue tajante, al igual que el gesto de su cara Por supuesto, el famoso video de este directo en Instagram se extendió como la pólvora en las redes e incluso el propio Colate opinó indignado por lo que vio La guerra entre ambos está más abierta que nunca y no parece que habrá tregua ¡Suscríbete al canal!